Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el seco cuenta una historia, que le pasó del cadejo. También en un mensaje, le pregunta a Inport Franklin, y él nos cuenta que se fue para los Estados Unidos, y que primero Dios le vaya muy bien. Veamos. Ah, y la Maggi siempre con todo, siempre. Siempre con todos los poderes. Y mi saludo, mi amor, dice Idalia. Saludito, Idalia. Bendiciones, mi reina. Espero se encuentre muy bien. Y la que te pegó con Freddy dice, Dani, nadie me ha pegado todo en la parte del show. Oh, hay nadie, nadie. ¿Cómo va a creer que me van a pegar nada, pe? Como dijo TikTok, yo no puedo creer, dijo. Yo manejo una gran rastra, dijo. Tremenda rastra, dijo. Y nomás llego a la casa. Una de 1,55. Me tiene doblado, nomás llego, me agarra las orejas, me regaña, me maltrata, me dice muchas cosas, me dice. Y, bueno, es que muchas cosas hay que escoger. Y es la verdad. ¿De dónde eres? Dice. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también aquí. Eso, eso. Galán, galán, va. Qué vida, qué vida. Pero no en Guitapa. ¿Cómo no? Claro que sí. Guarde, te van a regañar, muchacha. No. Y entonces, doblame con una, mi reina. A ver si puedo. Mira que la vez pasada tuve mucha buena suerte. Mira, y mañana, mañana vas a trabajar. Sí, creo yo, pero temprano. Gracias, Ana. Bendiciones, mi reina. Gracias, gracias, corazón. Eh, ruido que se escucha. ¿Qué es ese ruido que se escucha? Es la lluvia, la lluvia es. A los que escuchan un ruidito ahí, es la lluvia. ¡Ey, ese que es gracias, mi brother! Gracias, gracias. Sin miedo al éxito, chicos. Sin miedo al éxito. Batalla, dije Nayeli. Uy, hermosa. Gracias, gracias a ese que es el gracias, mi rey. Eh, ¿y cuándo vas a ser en vivo? Vas a ser en vivo, dice. Gracias por lo tanto. Uy, hermosa. Saludos, saludos. Hola. Está guapa la muchacha, va a ser con... Vaya, vaya. Saca de desvelo. Gracias, gracias. De nada, corazón. Estaba con la regaña, es un tóxico. Y un solo le seco, contando una historia, dice. Pero para contarles una historia, no tengo que tener batalla, porque si no la gente se me va a distraer. Uy, sí, yo me puedo contarles historias. Ya paré con unos 50 años. Apenas con 20 y algo de años. O sea, que hoy trabajaron y que no descansaron. Daisy, lo que pasa fue que... Ajá, siempre descansamos los lunes, va. Pero hoy, por lo de la tormenta, se anduvo grabando en esos ríos, cuando estuvimos grabando en otros lados. Y fue opción. Don Penny, mire. Los que quisieron trabajar ahora, trabajaron los que no nos... Mira, don Penny, una rastrada me va a dar este. Y ya vieron dos, tres, más o menos, de que no quisieron... O sea, se tomaron el día, tal vez, porque ya tenían compromiso, va. Y los demás fuimos a trabajar. Así de que los que no trabajaron ahora, mañana ellos trabajan. Y nosotros que trabajamos ahora, mañana vamos a tener un día de descanso. ¿Qué trabajan los pobres? Dicen, no, pero es chevo, es chevo. No, brother, aquí todos somos... Es que todos somos pobres. El Salvador, 4K, es que ya están dependientes, por eso quería preguntarse, va a haber mañana en vivo, sé con qué quiero. Hola, Dios mío, estás preciosa. Husser, no sé la verdad. Ey, gracias, brother, por esa rosita, gracias, gracias. No sé la verdad cuándo va a haber, cuándo va a haber en vivo, pero a lo mejor es que, miren. Ey, Jaffei, el Jaffei, gracias, brother, gracias. La mayor parte de en vivo se hacen siempre los primeros de semana. Gracias, director. Tal vez se hace uno en vivo por ahí como el miércoles, lunes, no, martes o lunes, algo así. Vamos, gente. Me vas a pegar otra terraza. ¿Cómo decimos, has dicho, por acá? Como no tengo. Dice, ey, salude. Toc, tac, tac, tac. Dice, ey, contame una historia que sea de la ciguanaba que te haya sucedido. No de la ciguanaba, pero eso se lo voy a contar o en el otro en vivo. Mañana, creo que voy a estar en vivo, les voy a contar algo de lo que me pasó. Y eso no es ninguna broma. Más antes aquí que no existiera El Salvador 4K ni El Plus, que era una hacienda normal, era una gran montaña, pero gran montaña. Les voy a contar lo que me sucedió. Lo que era una montaña. El lugar donde nosotros somos era montaña redonda. Gracias, Ana. Ey, el Jaffei. Gracias, Jaffei. Gracias, gracias, mi brother. Por cierto, los que no me siguen bien que ahorita nos estoy siguiendo también. Como dice, sígueme y te sigo, mami. Que no nos la quise. Vaya, una historia que esa vez yo andaba, bueno, esa vez yo andaba, es que tengo mucha, también me ha salido el cadejo. Me salió como dos, tres veces y eso está 100% garantizado. Acá los vecinos de primero pasaban solo. Cuéntanos ahora, les puedo contar una historia del cadejo. Gracias, Miguel, Juan Cuatro, que por haberme seguido. Más antes, yo venía de jugar fútbol, y yo veía que unos vecinos, ellos siempre pasaban peleando, peleando. Gracias. Y a la par de ellos estaba el cajón y la gran montaña. Y yo siempre veía a mis malitos clavados, así de... Por ahí como las seis y media, siete de la noche. Y había medio un poquito, porque aquí no existía luz, aquí es donde nosotros vivimos aquí, no había luz alrededor. Ay, yo la voy a hacer. Ay, a nadie luz, gracias. Gracias, hermosa. Gracias, gracias. Ya me va a cargar el teléfono. Espérenme, que esto está bueno, pero ya me va a cargar el teléfono. Voy a ahorita, si me voy a ver cómo lo pongo para seguir con el chambre, el chambre está bueno. Gracias. Espérame, espérame, que la vamos a buscar. Que el protector de esta basada se arruinó y mañana voy a buscarle uno. Bueno, pues sí. Gracias, Wilfredo, hermoso. Me van a dar de este lado. Bendiciones para el prismático. Bueno, pues sí, el animalito yo lo veía, pero yo nunca me imaginaba ni me daba miedo. La siguiente vez, gracias, chicos, gracias, gracias. A mí me salió mi vecina. Gracias, Wilfredo. Vamos a hablar de eso. Vaya, yo... la segunda vez a jugar fútbol, venía noche también, va. Todo bien. Mucha buena vibra. Yo sin miedo porque siempre he sido una persona que casi no le tengo miedo a eso. Gracias, hermosa, por las lindas rositas. Vamos, gente, que no nos duermas, que no nos duermas, que no nos duermas. Ahora sí, chicos. Gabriel, Gabriel, hermosa, preciosa, muchas gracias por estar. Vamos, chicas, si se puede. Esta cifota nos quiere venir a ganar, nos quiere venir a ganar. Vamos a creer. Ah, lo del cadejo, va. A la segunda vez yo venía, va. Y... No, no le damos el punto. Tenemos... La pareja, va, hijo, tal, por cual, que quique allá, mejor esto, lo otro, desgraciado, yo no te quiero ver. Y, va, etcétera, va. Que no nos duermas, que no nos duermas. La tercera vez yo venía de la cancha, y yo cuando el animalito me veía bien así, así, pegaba a la playa y yo dije, ¿qué será? Es balondilla, y yo, chivo, me llevo a balondilla. Tac, 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 Y la siguiente vez ya estaba en medio de la calle, y yo, un poquito, que medio, lumbraba, 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 y yo, guanondilla, y yo voy viendo así, voy viendo el animalito, y los ojos, así eran las dos pelotas, pero no es ninguna mentira, las dos pelotas, y quedan viendo así, así, y los vecinos siempre hiciéndose muchas cosas, y yo dije, ah, porque siempre han dicho que el cadejo, gracias hermosa por esas lindas rositas, lo vio corazón, vaya, el cadejo siempre dice que llegan a hogares donde hay parejas que se limpian, y cuando me vio, se tiró así, y yo lo agarro a puro, y cuando lo agarro así, no es ninguna broma, gracias corazón, por esa rosita, no es ninguna broma, y el animal, uy, mi brother, gracias, gracias mi brother, gracias chico, gracias, si se puede, si se puede, si se puede, gracias chico, gracias, no que no, mi reina, no que no, no que no, no que no, gracias, gracias hermosa, es aquí, esa quien, Diana, gracias, gracias, Daisy, gracias, loquillo, Demi, Isaac, gracias brother, igual a los demás, gracias, gracias, bendiciones para todos, bendiciones, se les quiere mucho, igual a los que están con el tac, 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 gracias chicos, gracias, que aquí seguimos, vaya, ya sabes, yo le tiro, está bien, y no es ninguna broma, y el animal se me hizo así, más grande y más grande, y mi amen, no, 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 muchas gracias, por haberme apoyado, yo llegué a la casa llorando, ahorita está de noche, no, 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 donde, 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 me pasé arrolando, el cerco, donde me rayé el cerco, y, no sabe quién, mi mamá me dice, gracias mamá, porque yo decía, mamá, mamá, una de las primeras, que se acuerda de su padre, mamá, 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 y que, que te dé eso, el cabello, mamá, el cabello, y por qué dice que el cabello, ahí lo ve, ahí lo ve, y yo, y, pasá para adelante, y en vez de consolarme, o decirme, hijo, agarra un chiquillo, y agarra un chiquillo, asustado, y agarra un chiquillo, y me da como, tres fraytazos, con un gran chiquillo, toma, toma, y yo, le pegaba gritos, por más que me pasó esto, dié, arángel, ay, es que vieran, que a uno le pasa, bueno, si, pues, me ha pagado, la verdad, se lo agradezco mucho, ahí está, ahí está, por despedirse con el win, sí, sí, ahí está, le ganamos ese win, así que, Rubi, gracias, de igual manera, yo siempre les agradezco, ahí después, cuando me salgo ya, siempre me gusta tener eso, de agradecerles, porque, uno se siente bien, bien, agradeciendo a la persona, así que, Abby, bueno, cuídese, yo ya la voy a dejar, ya lo tengo que, se llevó muy win, miren, tengo que ir a hacer una cosa, me ha dado, tengo que dar una cuenta, está bien, prepárate para mañana conmigo, ahí vamos a ver, fue un gusto, fue un gusto, bueno, adiós, cuídese, está bien, bye, cuídese, me va a decir, bye, chico, 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 nos despedimos, quitándole ese win, la verdad que, todo estuvo muy genial, bueno, chico, yo les agradezco, ahí a las personas, que estuvieron ahí, apoyándonos, muchísimas gracias, igual a los que estuvieron ahí, con el tac, tac, todo bienvenido, pero, los voy a ir dejando, también hay que descansar, seco, saludos desde Miami, desde Michiro, dice, hey, saludos, rock, cibar, dice, bendiciones, carnal, vaya, yo los voy a ir dejando, y pasen feliz noche, que Diosito los cuide, donde sea que estén, y que me vaya súper bien, en su trabajo, y gracias por estar en este like, saludos, mis bro, dice, desde California, lobito, hey, saludos, lobito, cuídese, nene, Jennifer, gracias, igualmente, usted también, cuídese, y gracias por estar aquí, con nosotros. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el video.